¡Suscríbete al canal! Tengo más de medio kilo, 507 gramos, kilogramos de carne de cerdo que me ha costado 3 euros con 29. El día de hoy vamos a aderezar la carne de cerdo. Algunos le compran con pellejito, este pellejito que viene en la carne de cerdo para que se haga más crocante. Pero ya que tengo la posibilidad de comprarlo troceado, pues lo voy a hacer, va a ser más fácil y voy a comer pura carnecita de cerdo. Aquí le estoy añadiendo un poco de sal y un poco de pimienta para que esté aderezado. Ese será el primer paso, bien entreverado, bien mezclado. Y ahora sí nos vamos a la cacerola huoya donde vayamos a hacer la cacerola huoya, pequeñita pero alta. Añado la carne. La carne de por sí tiene su propia grasa, así que soltará su propio jugo. Yo le voy a añadir un poco de aceite de girasol por encima. Y por un promedio de una hora, a veces es menos, según la carne, pero por un promedio de una hora es para aquí. Voy a rociar la parte derecha del tipo del agua a medio cerrar. Pues vamos a añadir un poco de agua que se irá mezclando con la grasa de esta carne de cerdo. Así, un promedio de una hora. Algunos le echan a sazonador cubitos para que tenga sabor. Algunos le echan apio, laurel. Ya la carne de cerdo tiene su propio sabor. De momento yo lo voy a dejar así que se vaya consumiendo. La carne irá soltando su grasa, se mezclará con el agua, con ese chorrito de aceite. Pero así, lo tendrá a fuego fuerte. Estamos enseñando, compartiendo, cómo aderezar y cómo preparar chicharrón al estilo peruano. Pues vean cómo va soltando la grasa en la carne. Ese caldito si queremos lo vamos a ir retirando porque se irá dorando solo. Lo podemos acompañar con papas zancuchadas, papas zancuchadas y doradas. Con una salsa criolla, cebolla y ají amarillo. Lo podemos acompañar de choclo, de marizos, de mote. Yo estoy dejando la tapa así. Para que el vapor se vaya saliendo. Se está haciendo más grasosa el agua. Se está consumiendo también. Y se está cocinando la carne de cerdo. Y se está cocinando el agua ya se ha consumido solo. Voltearemos cada una de estas fresas de cerdo. Preparadas pues para este chicharrón al estilo peruano. Iremos logrando que se vayan dorando de esta forma. Solas se van dorando. No estamos criando. Ya ha pasado su proceso de cocción. A los 36 minutos se ha empezado ya. Adoramos esta carne de cerdo. Así. Esto se ha pasado ya. He apagado el fuego para que no me salpique. Le voy a añadir un chorrito de limón. Sobre la carne de cerdo. Y ya está en posición de chicharrón. Al estilo peruano. ¿Por qué el limón? El limón lo hace más crujiente. No he tirado nada del agua. Solamente quiero que vean. Que la carne está. Doradita. Con la ollita tapada. Yo tengo ya mi salsa criolla. Esperando. Y mi freidora donde doraré mis patatitas. Vean que fácil se hacen los chicharrones. Un poquito más que se expurra el limón. Y retiramos los chicharrones. Están desgrasando mientras se van dorando las patatas. Bien amigos y amigas. Desde nuestro canal en YouTube ya tenemos los chicharrones aderezados de la forma como yo les he mostrado. Las patatas previamente cocidas y doradas. Doradas. No están fritas. Doradas. Y su zarcita criolla. Con su ojicito amarillo. Bien. Hasta pronto.